Como proceso fácil, oye, no es buena noticia. Pero fui clara, han sido enormes los compromisos, muy escasos los recursos y las expectativas son muy altas. Entonces, pues evidentemente eso hace que... Entonces, pues esto no es bueno. Esto no es bueno desde ningún punto de vista. Y las consecuencias para poder mitigar el impacto del gobierno tiene que ser muy creativo y además tiene que ser muy efectivo a la hora de comunicar y tomar las medidas que garanticen no solamente a la opinión pública en general, sino a los afectados directamente de que hay un Estado que los va a proteger y que el gobierno colombiano tiene la capacidad de poder enfrentar esta situación tan compleja. Tú me preguntas si es una sorpresa o no. No, precisamente porque ellos ya se habían demostrado que no estaban alineados con el proceso de paz. Pero no deja de ser sorpresa, sin embargo, que ellos anuncien que se refunda una segunda Marquetalia, se refunda las FARC y ellos creen que tienen la posibilidad de volver a agarrar las banderas de una visión, digamos, ideológica que justifique su incursión otra vez, digamos, en esta práctica. Mira, esta decisión justamente se toma precisamente por ese desencuentro que hay entre las lógicas del acuerdo de paz en el marco de un gobierno de Juan Manuel Santos y la visión frente a qué se debe negociar y cuáles son esos delitos que deben ser considerados conexos al conflicto y la participación en política de este gobierno de Iván Duque. Entonces, claro, se hace un proceso de paz, se llega a una serie de acuerdos, llega un nuevo gobierno que tiene una visión distinta de cómo se debe negociar y cuáles deben ser los temas centrales de la negociación. Y pues existe una gran tensión frente a estos dos temas, narcotráfico y participación en política. Entonces, cómo se creó esa gran desconfianza. Este es un ejemplo más de esa polarización.